Estamos en el marco del parque, Parque Provincial de Chucaré y tenemos acá uno de los Guarra Parques que está permanentemente. Víctor, tu función de Guarra Parque infiere un montón de cosas y por ejemplo recién tenemos el registro de lo que es la guía, la posibilidad de anoticiar a la gente que llega acá de cómo son los recorridos, cuáles son los resguardos, cuáles son los recomendables para hacer dentro de lo que es elegido, pero contame qué es lo que la gente encuentra acá en el Parque Provincial de Chucaré, bellísimo lugar de la provincia de Aniciana. Muchas gracias por la visita a lo que es el Parque Provincial de Chucaré, que es una de las tantas áreas protegidas. Este parque cuenta con una superficie de 78 hectáreas y es fundamental la conservación de lo que es los peñones por su registro, digamos, único, lo que es la flora, la fauna y todo lo que es lo folclórico que en sí demanda el español de Chucaré. Y también como atractivo turístico, que es muy importante. Tienen vistas hacia el río Paraná, senderos que se recorren. Pero bueno, volviendo un poco a lo que es la función del Guarra Parque, como función principal es el control y vigilancia, el tema de la caza furtiva, la pesca ilegal, que sigue siendo una problemática actual, más que todo en este sector que estamos rodeados de lo que es el río Paraná y el arroyo de Chayabirí, que la idea es conservar lo que es toda la especie para que su ecosistema siga funcionando acorde, ¿no? Y en eso es muy importante la función del parque, que es conservar estos peñones, porque está todo ligado uno, todo lo que es el medio ambiente, todas las biodiversidades, están ligados uno con el otro. Y el recorrido se hace por senderos que son de dificultad baja y media alta, por los sectores que tenemos pendientes. Los peñones es una formación rocosa que viene desde el encerrado de Brasil, pasando por Paraguay y termina los últimos peñones aquí justamente en Teyucuaré. El mantenimiento es a menudo lo que es, por la seguridad del visitante más que todo, de tener el pasto corto para que uno pueda ver dónde camina. Y es normal que se caigan árboles, digamos. Por lo general lo cortamos cuando se obstruye el camino y lo volvemos a utilizar para hacer cartelería o otros, digamos, los postecitos para los carteles. Digamos, todo se vuelve a reutilizar. O si no, lo sacamos al costado y lo dejamos que siga su función de que se descomponga y se formen los hongos y que siga su tratamiento natural, digamos. Volviendo justamente a lo que es la función del guardaparque, una de las funciones fundamentales que lo estamos haciendo ahora es devolver, introducir y devolver fauna silvestre a las áreas protegidas. Animales que son rescatados, de que lo tienen en cautiverio, de que lo tienen como mascota, que es muy, muy común últimamente. En estos últimos tiempos que permanecía cerrado el parque, a los visitantes se liberó gran cantidad de animales. Aguarapope, tucanes, lechuzas. Y, por ejemplo, una especie monocarayá que está muy adaptada a la presencia de las personas. Entonces, de a poco, lo que estamos haciendo es reintroducirlo a la selva. De que lograr el objetivo de que se lo vuelva a introducir. Porque tenemos registros de que dentro del parque, en un sector que se llama el sendero a la Casa de Borman, habita un grupo de monocarayá autóctonos, digamos. Y después encontramos gran variedad de fauna, digamos. Que, más que todo, lo vemos por los rastros, las huellas. Por ejemplo, los zorros. Hay mucho avistaje visualmente de venados. Y después tenemos gran variedad de aves, por ejemplo. Y, digamos, en sí, el ecosistema está bastante bien conservado. Porque no es solo el parque en sí, las 78 hectáreas. Se constituye con las otras más abuscosas reservas privadas. Como, por ejemplo, Osununu, que es una reserva privada de 168 hectáreas. Tenondé, que es otra reserva privada. Y así forma una gran masa boscosa. Y logramos que tengan más hábitat todos los animales. Y a la vez, también los árboles, las plantas. Porque tenemos gran cantidad de especies endémicas en el área. Quiere decir que habitan solamente en este sector de la provincia. Por ejemplo, tenemos el ugunday blanco. Es una especie que se encuentra solo en la zona de Tachucuaré. La silopia brasilensis. La coalea cordata. Son todas especies de arbóreas que no son muy conocidas en la provincia. Vos, y esto es para motivar a aquellos que están del otro lado, pensando en una decisión y diciendo qué interesante este trabajo. ¿Te acordás qué fue lo que te llevó a estudiar para Guadalaparque? ¿Qué te motivó? ¿Por qué hiciste esto? Sí. Estudié para hacer Guadalaparque porque siempre me gustó el tema de la selva. De tratar de tener un compromiso. Y además mi abuelo era, era Guadalaparque porque ya falleció. Fue uno de los pioneros de la creación de un área protegida. Y lo tomé como ejemplo para seguir su camino, digamos. Y aparte cada vez me fue como interesando más. Y un compromiso. Y se ven los logros. Se ve que la sociedad cada vez está más comprometida. Digamos, con el cuidado del medio ambiente. No arrojan tantos residuos. Digamos, se ve una conciencia ambiental muy importante en estos últimos años. Que ha evolucionado para bien. Esto lo dejamos como mensaje final, que es una motivación para todos aquellos que ven calidoscopio. No solamente están los Guadalaparques el preservar los espacios naturales. Sino están todos con una conducta social adaptada justamente al contexto natural. Muchas gracias. Seguimos con más calidoscopio, con más recorrida. Gracias. Gracias a ustedes. Y queda hecha la invitación a todos los misioneros, a todas las argentinas, que quieran venir a recorrer el área. Que serán bienvenidos. Y la idea es que se vayan un mensaje del área para que puedan cuidarlo para las futuras generaciones. Gracias. ¡Gracias!